¿Qué es la ganadería extensiva? Por eso se hace indispensable que el nuevo presidente de la república establezca una política que logre frenar la deforestación en Colombia. Lamentablemente la zona del país donde más se concentra la deforestación es en la Amazonia, específicamente en Caquetá, Amazonas, Putumayo. Y los departamentos donde más se deforesta en Colombia son San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Es irónico que un área tan importante para la biodiversidad y para la estabilidad ecosistémica sea objeto de la mayor tasa de deforestación nacional. Es sorprendente que frente a la deforestación la respuesta del gobierno Santos sea disminuirle para este año el presupuesto en un 80% a parques nacionales. Para lograr frenar la deforestación en el país se necesita una política pública transversal entre el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, en donde se logre conectar incluso con la política agrícola del país para, por un lado, darle un mejor uso al suelo. Segundo, lograr generar las estrategias que radiquen de una vez por todas la minería ilegal en Colombia. Y adicionalmente también tener un acompañamiento con nuestros campesinos, con los pequeños productores y también con los dueños de grandes extensiones de tierra, para que entre todos demos un mejor uso, un uso responsable a la tierra y cambiemos del abuso a un responsable uso del suelo. ¡Gracias!